Saludos para el Mofas y para el Móder y para el ILA En el top ten del sonido Cóndor A continuación los dos temas que más están hasta arriba, hasta arriba, hasta allá Que se vaya para allá atrás, baila, baila, baila Y este es el estilo y el sabor Se llama gracias Y dice ¿Cómo dice? Para Freddy TV Para Perdozón del Cepelón Para Ricardo, David y Gabriel Ay, ay, ay Se llama ¿Cómo se llama? Y en tu mirada, esa claridad Esa claridad Y en tu voz oído, para la famosa enviar Hasta San Josecito Zumba Despertó, mi gran ilusión Ya abrí el equipaje que guardo en mi corazón Era con el amor Se llama Que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan Se llama Porque contigo no sé que sufrir Que sufrí Que sufrí Para Ricardo, David y Gabriel Para los chiquitos Para Mario Fabián Almarrana Para Mari Guapo Que Dios bendiga siempre Para José, Ana Para Lupe, para Cáceres Que se va siempre a nuestro alrededor Se llama Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Se llama Se llama Se llama Se llama Aza Para los mojas Se llama Y gracias por hacerme tan feliz Gracias Y la banda dice Así Y doy gracias a la vida Baila Baila Por hacerme tan feliz Para Jenny Y el famoso Gerardo Hasta San Josecito Se llama Se llama Se llama Y la banda de Isiyuca Ya se cansaron Para eso me gustaba Para Producciones Jiménez Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y viendo tu mirada Esa claridad En tu voz Y en tu voz oí palabras Cienas y en verdad Luego despertó Hacia en ilusión Y abrile Suelta la pareja Suelta la Suelta la Suelta la Y doy gracias Y doy gracias Por hacerme tan Feliz Póngale sabor Desde campeanza salimos por una simple razón Apoyarte de corazón Y llegaste tú Y llegaste tú De Celaya salimos De Celaya salimos a Gacales Y llegamos Y con Chango Pablo Bolillo justo Viviendo tu mirada Esa claridad Esa claridad Cienas y en verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrile Adictos Luzas Sanopalucan Para Pluma Matos La fama Continúa Para Ricardo David y Gabriel Gracias 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 por hacerme tan feliz Gracias Gracias Porque contigo no sé qué es Para Justo Bonillo Dijo Chango Pablo El Chiquilín Para el famoso Rodrigo Para Quiquín Sin ti Sin ti Amo Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Se llama gracias Con Flore me pasa un tiempo Más te amo Más te amo Tú me enseñaste su valor Se llama Y donde están las mujeres Que griten las mujeres con la mano arriba